Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal donde hoy para variar regresamos con mi cara Por si no lo sabíais no he podido grabar en 2.0 y hacer videos con mi cara estos últimos días Por un problema que tenía la compañía Logitech con sus cámaras no podían arreglar el software Lo actualizaron supuestamente y no funcionaba y han pasado veces, no días realmente Pero por fin han vuelto vale así que ya regresan los 2.0 que tanto esperaba O sea llevo mucho tiempo sin hacerlo realmente Por cierto probablemente he hecho una lista de reproducción de todos los 2.0 que he hecho hasta ahora Porque como hace tanto tiempo ya han sido tan repartidos pues quizá algunos no los habéis visto Y quizá es lo que más os interesa los 2.0 así que os haré una lista de reproducción especial La tendréis abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo También quería anunciaros que ya regresan los 2.0 por fin Y bueno no hace falta decir que como veis ya me he mudado Ya os lo comenté pero claro no lo visteis porque tenía la cámara fastidiada Pero ya me he mudado y ya algún día de estos Bueno quizá en el especial 40.000 haré un setup de como veis Bueno para que veáis la habitación y como está todo montado Está mucho más guapa y es mucho más grande que la anterior Es el doble de grande Tampoco es que sea tan grande o sea la otra es que era muy pequeña vale Pero está mucho mejor Y también bueno como os iba a comentar continuaremos con los 2.0 En Destiny, Girls War, Battlefield No sé por qué Girls War me ha costado un poquillo grabarlo por la calidad y eso No sé por qué pero creo que es la tarjeta gráfica al ordenador En fin, intentaré solucionar eso también Pero con el resto de juegos va genial Y por cierto en este vídeo también vais a ver un mejor de los momentos de una partida de Battlefield No quedó tan tan largo pero bueno está muy guapa la partida A ver es muy buena racha sobre todo al inicio de la partida Y como os digo continuaremos variando Haremos más 2.0 También tenía pensado hacer un vídeo probando las gafas de realidad virtual Igual que tiene mi hermano que funciona con el móvil Y tiene juegos muy muy guapos Y creo que sería divertido hacer un vídeo con él probándolas Ya me dejaréis en los comentarios que os parece Y nada chicos ahora os voy a dejar con el gameplay Con estos mejores momentos de Battlefield Creo que son divertidos así Para empezar con un 2.0 también Que no sea un vídeo corto así conmigo simplemente hablando Y bueno chicos ahora voy a dejaros con el gameplay Dejadme en los comentarios también que preferís para el próximo 2.0 O si queréis también que haga el vídeo de realidad virtual con mi hermano que os he comentado Creo que sería bastante interesante Muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora Probablemente será Destiny lo que queréis Y sí probablemente el próximo será Destiny que ya hace tiempo que no lo hacemos Pero nada chicos espero que os guste el vídeo Ya os voy a dejar con el gameplay así que a disfrutarlo Bueno chicos comenzamos con la partida Esperemos que todo vaya bien Y espero que se esté grabando todo bien por cierto Supongo que se estará grabando todo bien Espera imagino Ah vale ya se lo han cargado No sé por qué pensé que había alguien ahí escondido Vamos a desactivar rápidamente Nos toca defender aquí en el monte grapa Y ahí tenemos un pavo Que no sé ni cómo no se ha dado cuenta de que estaba desactivando Pero menos mal así me ha dado tiempo Y como os digo espero que se esté grabando bien Se supone bueno ya está arreglada la cámara Para poder hacer 2.0 Si todo eso ya es una alegría Volver a hacer 2.0 después de tanto tiempo Pero lo que os comentaba No me quiero distraer mucho comentando estas cosas Pero lo que os comentaba Es que a lo mejor hay un poco de retraso de audio O a lo mejor algo de eso Porque no me he fijado mucho antes de empezar el vídeo Pero si lo estáis viendo es porque se ve bien y se escucha bien Al menos mínimamente Si hay cualquier tipo de T de sincronización Pues ya estará arreglada en el futuro Y bueno estamos repartiendo Defendiendo Vamos a echar un vistazo por aquí Oh shit Uf menos mal que tenemos a un compañero Para ayudarnos también Vamos a desactivar de nuevo Estoy des... sí ahí estamos Y bueno vamos bien Ya hemos desactivado dos veces Así como que como defensores Estamos haciendo bien Vamos a ver si desde aquí Soy capaz de pillar a alguien Vamos a ver si se asoma alguien por ahí Pues de hecho he visto unos cuantos disparos Y ahora que empieza a haber humo por aquí Vamos a movernos mejor Espérate O sea no veo nada Ah vale es que está detrás Se ve que lo han marcado algo Pensé que podíamos dispararlo desde ahí Vale tenemos uno Dos Tres Vamos 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 Dios no sé que ha sido eso No sé si he llegado a matarlos todos yo Dios tenemos a otro aquí dentro Y si que me están disparando por detrás Pero es que tenemos otros aquí delante Dios mío Tremenda racha para comenzar con los 2.0 Espero que lo hayáis disfrutado Vamos a... Oh shit Vamos a pillar esto Y vamos a intentar fastidiar al tanque Oh mierda no me ha dado la vuelta Vale pues vamos a dar la vuelta Entonces nosotros también Vamos a... A continuar disparando Cuidado con esto Oh dios mío Es que hay demasiados No puedo seguirlos a todos Uff Demasiado Vale Esperemos que siga igual de bien Pero que mantengamos la calma un poco más Bueno chicos Lamentablemente hemos perdido las primeras posiciones Ahora estoy aquí escondido Porque por aquí empiezan a llegar un montón Y estaba intentando pegar una buena posición Para derrotar a la primera avanzadilla que va a colocar Dios ¿Eso es una triple? Ah vale no Espera Mi compañero se ha ocupado de él Pero no ha estado mal eso Para iniciar una rápida defensa Uff Con la calma Wild Vamos a intentar ser precisos Ahora se supone que estoy como dentro de la piedra O algo así Vamos Vamos allá Wild Ah me siento un poco manco Oh dios mío Ha puesto un... Un escudo de esos de snipers O algo así Ese man está bien cubierto Ahí joder Ese fuego de ahí es de un lanzallamas Oh shit No sé si era un lanzallamas o no Pero este man de aquí no pasa Seguimos con el tanque por ahí detrás Que está esperando que nos despistemos Para poder pasar Pero bueno de momento estamos cubriendo bien esta zona Así que esperemos que de aquí no pasen Bueno bueno parece que los enemigos están avanzando O sea no... De igual que han empezado a avanzar Tenemos a... Uh dios mío cuántos tenemos aquí Espérate espérate Y ese... Uff Lo siento por fallar tanto ahí Pero mejor disparar lo suficiente Y acabar con ellos No sé cómo se han colado todos Tenemos a gente incluso en la frontera En plan donde ellos cruzan Así que... Uff Les debería ser un poquillo difícil Haber llegado aquí Eh eh Me lo han quitado y... Oh no no Esa granada no va a joderme Vale se está muerto Vamos a volver a cubrirnos Mejor ese médico por favor Uh espérate Eso era un... Eso era un tanque enemigo Oh shit Quita, quita, quita Aquí, quita aquí Y espero que tengáis algo Vamos a lanzarles munición Seguimos teniendo al tanque aquí Oh Oh me lo he llegado a cargar yo al final Mira he lanzado la granada justo Después de que le pegaran ese último disparo Así me lo he llegado a cargar yo Pero bueno que le den al tanque Ya ha dado demasiadas vueltas Ha tenido su oportunidad A ver vamos a regresar Porque por aquí no veo a nadie Bueno de hecho De hecho si que están por aquí arriba Mira aquí tenemos a alguien Aquí Escondido Lo veía por el mapa Bueno tristemente al final Hemos perdido Bravo O sea no hacía falta Pero es que el del tanque Como que ha dicho Basta sabes Ha aparcado el tanque delante de la bomba Han venido todos y Y han acabado haciendo explotar Bravo Pero bueno estamos a uno de ganar Así que vamos a ver si me dan el honor Bueno va a ser que no Pero bueno la partida ha estado genial Y lamentablemente me la he jugado un montón Con el tanque al final Y esa proporción Ha bajado bastante Pero igualmente es el doble Así que ha estado bien Ha estado bien Sobre todo para estar en 2.0 Y desconcentrarme como suelo hacerlo Mientras Mientras os hablo a cámara Como veis al final Solo me han dado como la mejor puntuación de apoyo Y mira que he sido el mejor de todo De toda la partida Digamos de mi equipo Y del suyo Obviamente que es el que ha perdido Supongo Ahí está el 18-9 Pero bueno en fin Espero que os haya gustado la partida Y bueno chicos Si ya habéis tenido el primer 2.0 Después de mucho tiempo Como os he dicho Probablemente el próximo será de Destiny Dejadme en los comentarios Que preferéis que sea el próximo 2.0 Si queréis lo de realidad virtual Con mi hermano y todo eso Y nada chicos Por fin regresan los 2.0 Espero que os haya animado este vídeo Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Os ha gustado el vídeo Os ha gustado el vídeo Y vuestro comentario Que me da mucho al canal Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós